saludos que está nuestro gran amigo la potra misóloga nuestro invitado de hoy saludos aquí está conectándose vamos a ver si un divino el botón el final que está nuestro amigo hola 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 ahora sí me escuchas si te escucho perfecto y te veo bien cómo estás excelente y tú cómo estás cómo están todos muy bien muy bien cómo estás saludos desde dónde dónde estás colombia bueno hay que explicar algo antes de la página es peruana la página es peruana pero yo soy uno de los administradores entonces vamos por ese line buenísimo muchísimas gracias claro que sí bueno también colombiana william duarte encantado dylan desde la invitación esta noche no a ti por aceptarla teníamos esto planeado un poquito más temprano pero bueno por cuestiones de tiempo nos tocó ahora y bueno nada pero fue culpa de los dos fue culpa de los dos entonces no para nadie es viernes además así que hoy se vale todo exacto dylan por dónde quieres que comencemos por mis universo o por mis gran que me escribiste ahí que íbamos a hablar de mis gran también bueno yo creo que es más prudente que hablemos de mis gran primero porque es lo que se está llevando a cabo en este momento entonces me parece más prudente hablar de mis gran para empezar que te parece buenísimo claro que sí yo es una especial de mis gran yo tengo de las américas yo quiero hablar del enfoque más que todo de las américas que es donde nosotros aquí nos estamos jalando los pelos los latinoamericanos y bueno me gusta escuchar cuáles son tus favoritas para mis gran ok pero entonces de las américas no general no vamos a decir de todas pero tú me vas a decir cuáles son sobre todo de las américas que es la que más yo les he prestado atención ok de hecho mi top 5 en este momento está conformado por tres de las américas y dos asiáticas a ver creo que para nadie es un secreto que indonesia y filipinas tienen gran apoyo pero yo no me baso tanto en eso sino que realmente indonesia y filipinas son fuertes candidatas tienen ahora de reina las dos las dos están súper preparados y sabe preparadas y sabemos que realmente ellas tienen todo el potencial para para ganarse una corona allá en esos países las preparan para ganar anteriormente era sólo sólo los latinos pero después del 2010 con venus rach en las vegas miss universe ya se despertaron los asiáticos en concursos de belleza entonces ellas dos por ese lado total mucha gente por ese lado correcto ok ok mucha gente ha criticado a ecuador están diciendo que llegó un poquito su vida de peso pero a mí me sigue encantando a mí me sigue encantando su actitud su forma de hacer los vídeos los lives como se expresa tiene un inglés espectacular y actitud que es lo más importante en el miss grant entonces ella es otra de las con argentina argentina mariana mariana varela lo hizo excelente en mis que fue injusta su 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 no inclusión en el topo y por último no menos importante tenemos a puerto rico y como lo dije se escucha si a veces se te pierde se te está yendo la comunicación te quedaste en puerto rico me escucho si te escucho ok perfecto entonces vamos a ver vamos a ver si es un problema ok vamos a ver bueno te quedaste en argentina para las cinco finalistas en mis gran son filipinas indonesia argentina ecuador y puerto rico indonesia ecuador y puerto rico hasta ahora hasta ahora lo que pero pero pues ya cuando empiece la competencia y todo lo correspondiente ya vamos a de pronto ir cambiando de top y tú cuáles son tus favoritas bueno ahí me hermano me ahí me decepcionaste cómo es posible que no hayas metido a colombia a natalia que todo de verdad fuera de bromas y todo y sin ánimo de que seamos colombianos pues fuiste muy honesto pero natalia es un espectáculo natalia tiene historia es una niña físicamente hermosísima natalia tiene pinta de mis universos esa muchacha es perfecta una personalidad un cariño turismo una clase y sobre todo con una historia que viene de la una mujer totalmente pobre y cómo se ha superado para mí yo le pondría la corona a colombia pero en tres segundos qué pasó con colombia ok te voy a decir te voy a decir top 5 que es parcial que es por lo que hemos visto solamente de desde sus habitaciones de pronto creo que le falta más contundencia natalia es como reina tiene una excelente pasarela carisma pero le falta falta contundencia y creo que el miss grant se caracteriza por realmente tener mujeres contundentes impactantes y tú sabes que es así que en este momento estando un poco más eso sin desmeritar que ya cualidades por supuesto y sé que después del destape en el desfile en traje de baño nos vamos a llevar una zona grande y muy vamos a incluir en el el top 5 por ahora yo me pacto la proyección la verdad en ella incluye también el inglés entonces pero ella si está por 7 o de 8 pues va la niña de guatemala viene pisando fuerte también y no hay que no hay que sobre todo claro muy linda guatemala es muy linda ¿qué puesto tienes a colombia? de 6 tengo a guatemala de 7 tenemos a la república cheque y de 8 de 8 tienes a colombia de 8 de 8 tienes a colombia porque realmente antes de que ella llegara yo no la tenía ni de 8 tenemos a colombia claro yo te voy a decir una cosa yo personalmente yo creo que la más linda ¿qué te parece? no muy linda definitivamente todas las que has metido Perú has tenido oportunidad de verla ay perdón muy bonita también Perú está muy linda también también pero pienso que hay otras que es que Miss Grants está bien competido este año hay unas mujeres muy lindas yo pienso que de las que tú has nombrado a mí me gusta mira Filipinas por ejemplo la Filipina es una mujer muy bonita muy de su raza y todo pero tiene algunos ángulos que no le favorecen mucho si ya nos ponemos a criticar como analizar su estructura la Indonesia me gusta un poquito más aunque creo que la vi en un video comiendo y como que me decepcionó no sé si era esa la verdad es que como ellas han estado encerradas como que yo estoy esperando el momento en que salgan pero para mí la más linda de cara es Colombia esa mujer tiene cara de Miss Universo Colombia yo a Colombia la pongo peleando corona Argentina espectacular esta Ecuador me parece también que tiene una cara preciosísima también fácil se puede coronar Ecuador muy linda esa muchacha preciosa Puerto Rico yo la tendría más aunque es una muchacha muy linda también pero yo la veo como más modelo la veo un poquito delgada también a Puerto Rico pero Puerto Rico es un país que Miss Grand se ha mantenido con mucha fuerza entonces Puerto Rico va a estar como quien dice en la pelea muy linda también bellísima Guatemala también está preciosísima muy elegante la chica de Guatemala ellas están ahí peleando peleándose el top las que para mí se están peleando el top son Ecuador Argentina Colombia Guatemala ¿cuál es la otra? y hay otra es España para mí la española está bellísima también sí total total no hay que descuidar a España porque y he tenido la oportunidad de hablar con ella por mi Instagram privado y es una niña súper humilde súper humilde y aparte de eso tiene muy buena oratoria muy buena oratoria es el rostro ahora que mencionabas los rostros realmente perdón España tiene uno de los mejores si no es el mejor rostro uno de los tres mejores tiene que tener una niña para mí los mejores rostros son Colombia España y Ecuador esas tres muchachas están bellísimas de rostro Argentina también es muy linda también Guatemala también muy linda esas son para mí las cinco latinoamericanas que están peleándose la corona de Miss Grant no súper bien me parecen muy bien y qué bueno que apoyes de esa manera a Natalia porque ella ella lo está haciendo excelente y sé que nos va ¿sabes algo? aprender sí cuando Natalia concursó en Miss Colombia yo pensé para mí Natalia al principio no me gustó y de pronto en la competencia cuando ya estaba en la competencia en Señorita Colombia se montó al tope que yo dije o es Quindío o es Norte de Santander y fíjate que no quedó una entre las diez pero bueno a mí me gustan también las de Estados Unidos con ese afro que tiene todo chévere le luce el afro legante la de Estados Unidos ¿tú sabías que ella a Penepia no me acuerdo el apellido participó con Paulina Vega con la banda de Ghana obviamente no clasificó ¿quién? la de Estados Unidos la Grant ella fue en el mismo en el 2014 fue en Miss Oh no sabía y de hecho oye dime no que este concurso ha estado comitísimo por los retos que han hecho y el de la comida estuvo genial mis Estados Unidos sale comiendo pero como una loca ¿sabes algo? la que mencionaste ahorita que no te gustó comiendo creo que fue Tailandia no Indonesia ah fue Tailandia horrible horrible o sea horrible bueno ella raya un poquito ella raya un poquito entre lo va a sonar fuerte lo que voy a decir pero raya un poquito entre la payasada y la actitud o sea creo que no sabe muy bien manejar eso y se puede ver un poco feo en una reina de belleza claro te voy a decir una cosa cuando estaba comiendo digo que comió horrible porque era una competencia de que ella se quería ganar el reto de los dos minutos se notaba porque yo no creo que una reina se va a poner así comiendo que parecía que estaba comiendo como con 15 días de hambre la pobre y obviamente ahí no había glamour no había etiqueta no había nada o sea ella era sonaba era una vaca rumiando y lo digo con todo el chiste de la palabra porque eso era lo que a mí me dio fue risa yo dije dios mío y se lo mandé un amigo mira esto pero era una competencia por eso me gusta fue muy cómico de hecho ella estuvo en todas las páginas en todos los portales aparecía ella comiendo entonces no sé si ella eso era lo que quería lograr pero realmente fue muy criticada también mucha gente decía ah ok esa actitud es natural pero tú sabes que una reina debe mantener su postura yo soy fiel creyente de eso entonces no y aparte que la forma como comió era una persona que no tenía modales en la comida o sea lo digo con todo el chiste porque sé que ella no come así pero ahí ella con tal de comer y así de hecho mucha gente hizo memes muy chistosos de que como comes en la calle y como comes en un restaurante y como comes en tu casa y es 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 similar pero bueno mira yo te voy a hacer una cosa yo no sí yo no soy de los que critican sino que me dio mire me dio pues risa me dio fue risa y era obvio que ella no tenía nada de control ella estaba en su reto de lograr los dos minutos pero no pues todo se vale también ahí pues bueno Tailandia yo te iba a decir algo que es bueno se me pasó de Tailandia no me acuerdo ¿qué era? se me olvidó ah sabes también que otra candidata también está bonita hay otra candidata también Panamá Panamá es una niña que si la si Panamá es una niña que si la detallas te vas a encontrar con algunas cositas pero así de sopetón tiene un look ella tiene un look como de reina venezolana como bien puesta como bien todo me parece muy exótica muy exótica sí es exótica muy exótica exacto esa es la palabra es que ella estuvo ella estuvo en el Miss Supranational 2015 donde ganó la Paraguayá Stephanie Stegman y quedó en el top 10 y ganó la banda de Miss América entonces tiene trayectoria la noticia no así se le nota se le nota la actitud también que tiene ella es imponente también y se ve que está bien preparada se ve que ella ella fue un poco criticada porque porque en sus fotos oficiales salía espectacular perfecta y de pronto mucha gente está diciendo que que no es la misma en en persona o en videos en competencia que lo que mostraba en fotos no sé a mí la chica de Panamá me gusta y en este momento la tengo en mi top 20 pero lógicamente ella se puede inclusive meter a las 5 mucho cuidado con Panamá ¿sabes qué es lo que pasa con Panamá? te voy a decir para mi criterio porque yo la estuve viendo lo que pasa es que Panamá cuando ella sonríe ella cuando la sonrisa es como la le le hace ver otra expresión diferente y eso es lo que le hace que le cambie un poco cuando ella está seria que tiene ese look de modelo la que a mí me parece que esa sí no se parece en nada a la fotografía con lo que vendieron con la realidad es México mira cuando yo vi su Instagram y yo vi esa fotografía yo dije sí cuando yo vi las fotografías de México yo dije colóquenle la corona a México pero ya esta es la ganadora dije que mujer tan divina y es una muchacha muy linda pero era otra persona lo que yo veo ahora a mí México es la que me parece como que es que vuelvo y lo repito a veces no es ni culpa de ellas sino que cuando tú ves las fotos y cuando tú ves la persona como que a mí si no se me parecen las fotos México no sé a mí México bueno ella ella realmente llegó con fuerte y ha ido de Vanille ella era muy favorita antes de como tú dices por las fotos cuando llegó y después de la polémica te acuerdas de la polémica en el que ella posó una estatua de Buda en traje de baño abrazándolo casi después de eso bajó mucho su favoritismo realmente yo nunca no es nada en contra de México ni de los seguidores de México pero ella no me transmite nada como reina no creo que sería una muy bonita modelo de fotografía pero creo que este año no va a ser para México en el Miss Grant en el Miss Universe es otra cosa sí yo a México yo a México la de Grant yo la puedo ver hasta clasificando pero no con esa furia como la vi de verdad que para mí yo veo otras como 10 muchachas mejores que México y me parece muy linda muy preciosa y todo con unos ojos muy lindos pero ahí es donde va la parte de que se metieron otras más adelante más que México oye bueno hablando de Miss Universo vamos aquí me gusta tu top lo más interesante Miss Universo en Hollywood Gloria vas a ir vas a ir tú que estás ahí cerquita pero claro claro que voy a ir todo ya tengo ah bueno espero que me mandes primicias para mi página yo veré claro claro que sí seguro seguro que sí aparte también tengo varias sorpresas con grandes ricos y famosos estén conectados estoy hablando con las directores nacionales porque tengo pensado hacer un cóctel privado de grandes ricos y famosos con varias reinas antes de la concentración ya que muchas de ellas llegan antes llegan el primero de mayo llegan el 2 de mayo por ejemplo el primero de mayo llega a Argentina llega también Uruguay llega del 2 creo que Laura llega el 2 Laura Vascuaga llega el de mayo correcto Laura llega el 2 de mayo entonces la mayoría como este Miss Universo es muy corto la mayoría van a estar desde el primero de mayo aquí en Miami o menos inclusive antes entonces el cóctel lo estoy por definir la fecha va a ser aproximadamente como el 4 de mayo porque ellas tienen que ya estar sujetas a la organización para el 6 de mayo entonces el 4 de mayo ya van a ver algunas aquí y yo les voy a tener todas las primicias los invito a que se suscriban a grandes ricos y famosos en YouTube en Instagram en Facebook porque vamos a tener todas las exclusivas y en el cóctel por supuesto va a ser exclusivo de grandes ricos y famosos y las vamos a tener a ellas a varias reinas nacionales van a estar con nosotros en un cóctel te sugiero que te hables con con Jessica Newton la directora del Miss Perú a ella realmente le gusta también hacer lobby con su reina y creo que ella estaría contenta de que le hicieras esta invitación también a Yannick además que Yannick es súper favorita en este momento bueno con Yannick ya hablé también y ya me dijo ay William me va a desilusionar Yannick es hermosísima estuve en un live con ella así que tengo pensado invitarlas a todas o sea no sé si las 60 y tantas que vengan pero sí más que todas las latinoamericanas ya hablé con el comité de Brasil lo están pensando el problema con todo esto es el COVID lo que realmente es lo que tiene a todos entre sí entre no pero ya algunas me han confirmado Colombia le vamos a hacer una atención al aeropuerto con Colombia vamos a llegar el carnaval de Barranquilla la vamos a tener una entrevista en Grandes Ricos y Famosos en vivo vamos a tener también un agasajo con Colombia por eso les digo estén conectados mi gente en Grandes Ricos y Famosos pero bueno vamos a pasar a las favoritas vamos a entrar en materia Miss Universe primero que todo ¿qué te parece la sede? ¿qué te pareció la sede? espectacular espectacular esos hoteles está totalmente renovado la noche la habitación que yo saqué la noche cuesta 900 dólares 900 dólares un hotel de lujo o sea un hotel costoso tiene tres torres en Hollywood en Florida va a hacer calor sí ¿cómo? se nota que es muy bien acoplado el hotel y que es costoso pero pero que lo vale sí correcto lo vale obviamente la noche de Miss Universe pues da para que suban los precios yo estuve haciendo un video y ahí pueden ver el lobby pueden ver hay casinos tienen todo pues un hotel al estilo Las Vegas tiene un teatro también con 7000 sillas que por cierto se está diciendo que aquí en los Estados Unidos para el mes de mayo se piensa que ya esté vacunado casi todo el país todos los Estados Unidos así que probablemente haya se habían hablado de 1500 sillas probablemente para esa época se cuenten con 3000 a 4000 sillas hayan más correctamente o sea que va a haber más público se habla que el desfile de traje típico va a ser en vivo y en directo o sea va a haber público va a ser presencial no va a ser va a ser presencial así que vamos a poder también asistir y bueno en la medida en que van pasando los días pues van ellos a ir modificando porque el COVID va bajando a los Estados Unidos no me parece excelente porque ya los seguidores de estos concursos nos hacía falta mucha falta ver todo este movimiento y bueno pues esperar a ver qué sucede yo considero que la sede es algo fresco aunque es en Estados Unidos ya estábamos cansados de Las Vegas y quedamos un poco decepcionados en Atlanta entonces queremos que el Miss Universe se reivindique con los seguidores claro claro que sí se habla también de que de que va a ser en diciembre en Costa Rica que ya se da como por un hecho de que sean en Costa Rica Miss Universe bueno hay un hay hay una controversia hay una bomba se firmaron pactos para hacerlo en Colombia o sea hasta ahora están como como buscando realmente la sede que va a tener el concurso pero bien de viajo a Costa Rica ya recordemos que también estuvo en noviembre aquí en Colombia para el Miss Universe no sabemos aún de pronto lo pueden hacer aquí también que puede ser una probabilidad y sería espectacular porque es la primera vez que lo hacen sí en Barranquilla pero también he leído Medellín y Bogotá también aparecen como ay buenísimo ay espectacular ojalá es en Colombia ojalá es en Colombia me encantaría también se ha hablado de por ahí dicen las malas lenguas que también Tailandia está sonando nuevamente para hacer Miss Universe oye bueno vamos aquí dime ¿qué te gustó? a mí me gustó muchísimo el Miss Universe fue hermoso creo que de la era IMG ha sido el mejor buenas finalistas buen escenario buena música todo sí yo sé a mí me gustó también el donde fue en el 2005 el opening fue espectacular donde ganó Nathalie Glegova me pareció maravilloso oye bueno ¿cuáles son de las Américas las que más te gustan? a ver bueno por Américas o simplemente mis favoritas sí como tú favoritas bueno dame tus favoritas o la que tenga porque este año hay mucha competencia demasiada competencia por las Américas sobre todo entonces está un poco difícil vamos a arrancar con Curazao Chantal Chantal es una mujer ella hermosa espectacular o sea se pasa espectacular tiene una historia de vida muy interesante que le va a gustar a IMG ella es bella inteligente tiene actitud y yo estoy peleando Cupo en finales Corona no sé hasta donde le alcance la banda pero fue recorazado Jamaica a mí me encanta espectacular me fascina Jamaica Jamaica también que mucho cuidado porque ella se puede inclusive meter al top 5 Jamaica mucho cuidado con Jamaica Jamaica puede estar peleando hasta sí bueno Corona no sé porque yo estoy seguro que este año gano una Latina vamos Latinoamérica pero Jamaica está peleando sí que por ahí escuché que no querían que fuera una Latina y que porque iba a durar muy poquito el reinado y tiene hasta un poquito de lógica la cosa pero bueno vamos a seguir a ver qué otra favorita tienes veremos qué pasa ok vamos Andrea esta niña se le nota que estuvo en Miss World y se le nota que tiene trayectoria porque va con toda va con toda ya solo hay que escucharla hablar para saber que ella sabe lo que hace y sabe a qué va me gusta mucho México creo que está un poquito subidita de peso y puede ser su talón de Aquiles porque no creo que tenga tanto tiempo para cámaras puede que ella en este momento tenga un cuerpo bien normal pero tú sabes que en cámara y en televisión entonces puede ser un factor en contra este factor además la polémica con Lupita Jones no sé qué tanto respectar vamos a ver claro si México si dime qué ibas a decir de México si tienes toda la razón ella tiende a verse como gruesa México y tiende a verse voluptuosa y a veces los trajes de México tienen que ser muy importantes porque hay que se le ven como de esta triple mamacita de esta mujer toda apretada así como como toda como que camina y va toda como embutida siendo una mujer presa vi después otro video y ya la vi diferente me parece que el vestuario va a hacer la gran diferencia en México exacto a ella la pueden ayudar o enterrar con lo que le pongan correcto es cierto mucho cuidado con los Perú Yanic parece como Yanic vamos a hablar de Yanic de Perú bueno Yanic tiene trayectoria y se le nota pues ella estuvo en un concurso creo que fue en el Miss Turismo Award si no estoy mal me corrigen por favor y quedó de virreina ganó una colombiana luego estuvo en Miss Supranational y yo 5 pero nunca había ingresado al 5 de Miss Supranational entonces es un gran avance y lo hizo excelente bueno esta vez va con toda la artillería para Miss Universo y sé que va a estar ahí perdiendo finales va a estar ahí fuerte cada vez la veo más proyectada con más actitud ella estuvo un poco perdida pero regresó con toda déjame decir ¿qué opinas tú de Yannick? bueno te voy a decir una anécdota que me pasó yo tuve una gran controversia con el público peruano que llegó hasta odiarme y que me pusieron porque tergiversan todo y siempre dije que Perú por belleza era una de las más bellas siempre dije que era que parecía una modelo de Victoria's Secret y todo esto lo iban tergiversando que por qué bueno conclusión se armó una pelotera etcétera etcétera y el día que regresó en el live Perú tan linda empezaron los peruanos a escribir que mira que un live fue un grande rico y famoso un grande rico y famoso un grande rico yo estaba editando un video otra cosa ni sabía que estaban en el live y me llama mi hermana que te metan al live que quieren hacer un live y qué sorpresa me llevo que pues me había mandado una invitación después yo la se la mandé y estuvimos conversando un corto tiempo pero lo lindo de esta historia es que los fanáticos se vuelven muy fanáticos que es bonito porque defienden a su reina pero ese gesto tan lindo porque yo sé yo lo vi que ya le taggeaban mira que los de grandes ricos y famosos te odian y no sé qué mejor dicho hicieron una cosa una cosa que yo sé que esta gente está loca y mira ella me invitó a su live lo acepté o yo después lo acepté y la gente está guiándome conversamos es una niña hermosa es una niña preciosa ese gesto fue la cosa más hermosa que porque yo cogí le mandé la invitación y decía pero a lo mejor ya está con tanta cosa que le han dicho ni me va a aceptar me dijo William ¿cómo estás? William sabía mi nombre entonces ¿qué puedo yo ante ese gesto tan noble ese gesto tan bello y precisamente eso era lo que yo quería ver porque yo estaba viendo la gente no me lo entendí me lo malinterpretó que yo veía las fotos espectaculares de Yanique Yanique que está vendida como modelo como mujer como belleza pero quería conocer quién era realmente la Yanique Maceta el ser humano y ya con ese gesto pues ya yo dije no qué hermosura del muchacho y después estuve hablando con ella hermosísima después me vi en live sencilla preciosa o sea yo estoy ahora mismo con el team Yanique Maceta saludos a toda mi gente de Perú que los quiero y los amo bellísima Yanique preciosa yo no dudo que Perú se lleve ok vienen de una participación excelente que lindo hizo preciosa vienen reforzados con Yanique vienen peleando como tú dices top 5 o corona Perú lleva más de 59 años sin ingresar a un top 5 no sé a dónde le ayuden los negocios la banda porque cómo se maneja también todos los intereses que tenga la organización pero por por cualidades puede lograrlo puede hacerlo con los ojos cerrados es una es una de las candidatas más fuertes por las Américas vamos a continuar de la más fuerte de todas de todas de todas vamos a continuar con Colombia yo tengo mi Colombia 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 yo tengo tuve nunca le tiré nunca le tiré de hate como a estas personas que la atacación que decían tramoya pero simplemente yo tenía otras favoritas por ejemplo mi favorita para ganar en ese concurso era que parecía una negra espectacular fresca nueva pero bueno independientemente ganó Laura y en este momento estoy montado en ese bus yo sé que lo va a ser excelente y sé es una montante de un 80 de estatura hermosa clasuda fashion es muy latina y va a además que la banda de Colombia ha tenido cierto reconocimiento se va a mantener ahí creo que ella va a ser top 5 si ella como se dice en los concursos si no se pega ella va a direct al top 5 de eso si estoy seguro mire yo lo que le voy a decir es lo lo que yo voy a decir de Colombia de Laura yo le voy a decir algo de Colombia y no se los digo porque soy colombiano cuando estas 80 mujeres pisen Miami se van a caer más de un poco anótenlo porque ya las he visto y se va a caer más de un poco de palmera va a caer fuerte y yo les aseguro que Colombia va a sobresalir aunque no me crean cuando Laura porque ya yo vi a Laura Laura se va a llevar la cabeza de un poco de favoritas anótenlo seguimos se los estoy diciendo anótenlo que más de una favorita se va a caer como copo y Colombia se va a pegar tú sabes a quién me recuerda Colombia a mí me recuerda un poco a Ariadna Gutiérrez y me recuerda un poquito a Gabriela Isler también ese tipo de mujer así flaca y todo esa mujer a mí Gabriela Isler nunca me al principio no me gustó y en mis universos se vio fantástica pero bueno vamos a tener el primer aviso de que ya tengo la batería un poquito gastada sigamos Venezuela no estoy bien aquí estamos sí tengo un poquitito pero sigamos hablando de Venezuela Venezuela me oyes sí sí te oigo te oigo María 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 wow wow yo hice un top parcial para el Miss Venezuela y ella la puse de ganadora no sabía yo simplemente vi la entrevista que le hizo la entrevista con el jurado y yo quede que es hermosa alta e impactante tiene cualidades IMG que es lo más importante en ese momento el perfil que busca Miss Universo entonces cuidado con Venezuela y llegando a la octava mucho cuidado está bellísima María María está bellísima yo sé por día vi una foto de ella en un traje de baño con piedras dorado y una cosa así blanca que cuerpazo tiene esa mujer me encanta Venezuela impacta visualmente y eso es muy importante muy importante sí muy bonita Venezuela y habla maravilloso totalmente y de las que no suenan mucho República Dominicana República Dominicana Kimberly en este mundo sí sí claro bellísima República Dominicana la tienen la tienen echa de un lado y esa mujer es una belleza o sea esa mujer también va a desbancar a más de una favorita no te digo una cosa sabes las Américas están muy reñido pero muy muy reñido demasiado demasiado reñido me da miedo porque se van a quedar muchas por fuera muchas mereciendo se van a quedar por fuera porque va a ser reñido creo que este año también es por continentes ¿verdad? no tengo ni idea pero si es por continentes estamos un poquito jodidos pero yo creo que por mucho van a clasificar unas 8 latinas pero hay como 18 mira está Costa Rica El Salvador Brasil Costa Rica también y y ténganse porque si Costa Rica es la sede en diciembre sí o sí van a tener que clasificar para darle visibilidad y además que ella es el mejor cuerpo para mí es el mejor cuerpo del concurso en este momento Costa Rica total si clasifica un cuerpazo un cuerpazo si clasifica si el Miss Universo en Costa Rica Costa Rica entra porque eso le da publicidad al mismo concurso dentro de la dentro del país sede y así comienzan a aflojar más billetes los patrocinadores y se vuelve algo más claro tú lo dijiste perfecto mira tú sabes si va a decir algo hay otra dime dime no no dime dime ah que tengo una entrevista con Julia Gama de Brasil el día miércoles estoy hablando con su director nacional que es una ex reina de Brasil pero me lo voy a reservar porque a veces uno no sabe si uno decir las cosas o no pero me estuve comunicando con el director de Brasil Martina Brandt Martina Brandt sí señor bellísima me estuve hablando con ella todo el día hermosísima y vamos a tener una entrevista con Julia el miércoles seis horas de Miami ocho de Brasil aunque cambie el horario el domingo voy a tener que mirar a ver cuál es el nuevo horario de Miami pero Martina bellísima mis respetos a la organización de Brasil y Julia ni se diga hermosísima también sí por ahí he visto que es una de tus favoritas Julia sí bellísima me encanta Brasil para la corona que hay muchas también se nos escapa también hay dos que no hemos hablado Puerto Rico y Argentina también están pero mejor dicho espectaculares bueno yo te voy a hacer sincero a mí Puerto Rico no me gusta tanto pero no es no es un tema de que de solo lo físico sino que ella no me transmite yo he visto entrevistas y la niña se maneja muy bien pero creo que está muy grande se ve para este tipo de concurso yo sé que la organización en este momento está buscando una mujer madura empoderada que sepa hablar que se sepa comunicar pero creo que Puerto Rico han habido mejores de Puerto Rico y creo que puede ser un perdón se cortó un poquito la comunicación creo que puede ser yo me asusté yo dije se apagó puede ser un lugar para otra sí yo dije acuérdate que mira vamos a ir cerrando porque yo no quiero que se me apague el teléfono porque tengo que grabar la entrevista para colocarla cuáles serían tus tus top 5 de mis universos y cerramos con eso listo perfecto yo te doy el mío y me das el tuyo hasta el momento Curacao vale Tailandia Venezuela 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 India 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 Curacao Tailandia Venezuela India y Colombia y Colombia bellísimo en el lugar 6 tengo a Perú y 7 Filipinas buenísimo buenísimo yo todavía no las tengo así me cogiste en falso pero yo pienso que Tailandia también aunque tengo que verla otra vez porque vi la otra la veo como con mucho filtro y a veces eso es totalmente diferente pero de las Américas ¿quiénes para mí pueden ser el set of five? Brasil Perú Colombia Argentina ahí se me fue ahora la otra no me acuerdo te las voy a dejarte viendo sí es que hay muchas hay muchas yo todavía no he tenido el top five mío completo pero lo voy a tener oye muchísimas gracias Dylan es que es tu nombre sí Dylan ¿desde dónde estás? ¿desde Medellín? de Medellín Colombia Medellín Colombia a ver María pues hombre yo se le voy a arrancar hermano a ver María pues muchísimas gracias Dylan ¿cómo? ¿cuánto tiempo llevas en Estados Unidos? 20 años 21 años 21 años wow wow sí aquí a las a sus órdenes aquí estamos y ya saben amigos voy a cortar esto porque no quiero que se me corte y nos quedemos en la entrevista y las muchísimas gracias y saludos a todos cuídate mucho saludos a todos claro que sí igualmente bendiciones amigos seguimos en contacto feliz weekend bye bye claro que sí bye bye un saludo un saludo un saludo un saludo